La Voz México 2. Aquí hemos dado ya los nombres en su momento porque, porque más, pues tenemos nuestros contactos y evidentemente le atinamos, dijimos la verdad, Miguel Bosé será coach, Paulina Rubio, Jenny Rivera y Juanes. Estamos viendo la versión estadounidense en la que trabaja Cristina Guinera, etc. La conductora, también lo dijimos hace un par de semanas, será Sandra Echeverría. Es decir, de aquí me parece que vale la pena a mí, en lo personal, Miguel Bosé, quizás Jenny Rivera, pero Juanes es muy aburrido, es muy mesiánico y Paulina Rubio no canta ni madres. Y Sandra Echeverría tiene tanta contundencia como una caca de perico, ¿me entienden? Bueno, por otro lado, y hablando de otra porquería que nos van a recetar, la Academia, la Academia 10 años, será conducida por Ingrid Coronado y Rafael Araneda. Este conductor chileno, además, obtuvo otro trabajo. Le quitó la chamba a Rodrigo Murray. Imagínate, qué grosería. Que yo no entiendo cómo. Qué cosa tan grosera de TV Azteca, ¿eh? De verdad, este que nos habla como si fuéramos unos verdaderos idiotas, además que le vaya a hablar así a los de su tierra. No aquí. No aquí. Tiene un acento que suena muy molesto, sobre todo con una voz tan gritada. Pues será el conductor de Password. Que es un problema realmente difícil de llevar, que lo hacía estupendamente Rodrigo Murray. Y este que grita aquí, que es oligofrénico, va a arruinar el concepto. Vamos a un corte y volvemos.